Día 28 Misión de la familia en el mundo La familia tiene la misión de revelar, custodiar y comunicar el amor. Ese amor es el reflejo del amor de Dios a los hombres y del amor de Cristo a su iglesia. Solo en un ambiente amoroso puede el hombre aprender a desplegar plenamente su personalidad y alcanzar la meta que Dios propone a todo hombre. La santidad, la familia es el medio querido por Dios para que los hombres colaboren ordenadamente en su decreto creador y salvador. Por su misión, por su origen y por su naturaleza es muy grande la dignidad de la familia. En el plano meramente natural, por voluntad expresa de Dios, es el fundamento de la sociedad, pero además es parte del fundamento de la iglesia. Y uno de los medios queridos por Dios para realizar su crecimiento. La fuerza que unifica a la familia es el amor. El amor es mucho más que un sentimiento. El verdadero amor es estable, permanente y sacrificado. Es el amor lo que convierte la mera convivencia en vida familiar. La familia realiza su misión principalmente en cuatro áreas, formando una comunidad de personas, estando al servicio de la vida, participando en el desarrollo de la sociedad y participando en la vida y misión de la iglesia. En el designio de Dios, la familia no solo descubre su identidad como una íntima comunidad de vida y amor, sino también su misión, su cometido que es el de custodiar, revelar y comunicar el amor de Dios por la humanidad. Preséntale tu familia a la Sagrada Familia de Nazaret. Sagrada Familia de Nazaret, con total confianza y entrega, te presento a mi familia, a cada uno de sus miembros, para que contemplándolos a ustedes y su fidelidad a los designios divinos, sea nuestro modelo a seguir en la convivencia de nuestro hogar. Que podamos aprender de ustedes todas las virtudes y cosecharlas en el amor, respeto y sacrificio del uno por el otro. Entramos en tu casa, Patriarca San José, carpintero del pueblo, para que nos enseñes el trabajo honesto y amoroso que con tus manos sustituiste a tu familia. Te vemos a ti, Santa María, esposa fiel y ocupada en mantener todo en orden en el hogar y con los quehaceres de cada día, administrando con sabiduría las bondades y beneficios de la familia. Y a ti, oh precioso niño Jesús, enséñanos a ser siempre humildes y a cumplir la voluntad del Padre, a ser obedientes y dóciles a la escucha y atención familiar. Invocamos su presencia, su gracia y su poder divino, para que nos ayude a cumplir con nuestra misión de vida como familia de esta sociedad. Amén. Oración inicial Sagrada familia de Nazaret, enséñanos el recogimiento, la interioridad, danos la disposición de escuchar las buenas inspiraciones y las palabras de los verdaderos maestros. Enséñanos la necesidad del trabajo, de reparación, del estudio, de la vida interior personal, de la oración, que solo Dios ve en lo secreto. Enseñanos lo que es la familia, su comunión de amor, su belleza simple y áustera, su carácter sagrado e inviolable. Amén. Día 28 Misión de la familia en el mundo La misión de la familia la encontramos ya en el mandato de Dios, a la primera pareja humana, cuando bendice al hombre y a la mujer, y les dice, CREZCAN, MULTIPLÍQUENSE Y LLENEN LA TIERRA La familia, nacida del tronco conyugal, aparece sobre el paraíso, reafirmando la imagen de Dios, reflejada en el rostro de la primera pareja humana y de la familia. Y en ese reafirmar el rostro de Dios y llenar la tierra, lleva en su esencia una misión fundamental, maravillosa y comprometida, llena de encanto y de riesgo, una misión verdaderamente trascendental para la iglesia y la sociedad. La familia tiene la misión de ser rostro de Dios, presencia de su amor en la tierra. Esta es su gran dignidad misionera, configurar a Dios en el amor, en la convivencia, en la comunión de padres e hijos y compartiendo la fe en el Creador. La familia cristiana, como iglesia doméstica e iniciada por el sacramento del matrimonio, lleva en su misma entraña como misión ser símbolo de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, la familia participa de la misión de la iglesia, esta llamada a ser evangelio de Dios. Oramos para que el ejemplo de vida, de amor familiar y cristianos se mantengan en cada uno de nuestros hogares. Oración Sagrada familia de Nazaret, enséñanos a cumplir con el propósito y la misión de la familia, a que en unidad podamos ser testimonios vivos del amor de Dios, de su Trinidad Santa. Te pedimos, oh Dios, por todas las familias del mundo, para que logren tener la misma vocación que la Sagrada Familia de Nazaret. Amado Dios, ayúdanos a ser la familia que tú quieres que seamos, una familia unida, llena de paz y de amor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Jesús, mi Señor, ven y quédate en este hogar que tanto clama tu presencia amorosa. Ven sana y une con tu divino poder que todos los restauras. A todos aquellos asos de amor que algún día fueron rotos. Gracias Jesús por estar atento a mis necesidades y a todo lo que sucede en mi grupo familiar. Que la Sagrada Familia de Nazaret sea modelo y guía de todas las familias cristianas. Que siguiendo los pasos de José y María, los padres puedan educar a sus hijos en la fe y acercarlos al amor de Dios. Y que como Jesús, los hijos crezcan en sabiduría, obediencia y entrega al Señor. Amén.